No, que no puede Es que ese es su trabajo Yo te arrepentí, yo creo que se lo suba esto Este caso, ahí me pueden ayudar Porque imagínense Lo que está hecho, está hecho Y yo estaba en el lecho Yo estaba basqueando, imagínense Y si se puede hacer algo, pues me que lo hagan Porque no es de otra manera ¿La pistola la recuperaba? Sí, la pistola se entregó ya ¿Dónde estaba la pistola? La pistola supuestamente estaba en mano Tú dices que solamente basqueaste Yo solamente estaba basqueando ¿Dónde tú estabas en ese momento? En una casa arriba, basqueando En una casa de dos plantas ¿Tú quieres que se te ayude realmente? Porque tú no tienes que ver con eso Claro, yo quiero que me ayuden Porque yo simplemente estaba en el lecho Pero además estaba basqueando No hice nada más de ahí ¿En verdad cuánto tú recibiste? Yo recibí 20 mil pesos ¿20 mil pesos? ¿Y eran cuánto? Eran 72 mil pesos 71 mil ¿Y lo demás? ¿Y a cuánto tocaron? Le dieron 20 mil a él Y los otros yo no sé Ok, o sea, que dio ahí tiros realmente Entonces, si él coge caíce Vamos a coger caíce entre estos Porque somos, somos hermanos todos No nos vamos a traicionar Ok, ¿están dispuesto también a pagar por lo que reciben?